¿Qué es la Asamblea de la Provincia de San Luis? ¿Qué es la Asamblea de la Provincia de San Luis? ¿Qué es la Asamblea de la Provincia de San Luis? ¿Qué es la Asamblea de la Provincia de San Luis? ¿Qué es la Asamblea de la Provincia de San Luis? ¿Qué es la Asamblea de San Luis? ¿Qué es la Asamblea de la Provincia? ¿Qué es la Asamblea de San Luis? 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 ¡Gracias! La organización deportiva suramericana otorga la sede de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2025 a la ciudad de San Luis, Argentina. ¡Gracias!